El coronel Aquí está su caballo, eh. Esperándola. Apétenme los muslos ahí. El otro también. Respira aquí abajito, a ver. Suelta arriba. Es profundo aquí abajito. ¡No! Coronel, ¿podemos hablar? ¿Viene por lo del incendio el auto? No, pero el coronel lo tiene acusado. ¿Acusado de qué? Ahí está, lleno monstruo. Que si usted colaboraba, el juez también lo puede ayudar. Y además ayuda a que se haga justicia. Tanto tiempo, coronel. ¿De dónde lo conoce? A esta edad uno conoce a mucha gente. Muy bien. Contéste, le estoy preguntando. Contésteme bien. No, no sé si ya te contéstame. Dígame, déjame que la... No le podía hablar ayer, papá. Me parece que van a tener que cambiar de profesor ustedes, ¿no? ¿Por qué? ¿No ves? Ese es tu problema. No lo quiero volver a ver nunca más en mi casa. Es que yo ya no quiero recibir más órdenes hoy día. Yo no arrepiento de nada. No tengo que pedirle perdón a nadie. Con esto metes a tu viejo en cana. ¿Y qué vas a hacer? Usted es mucho más valiente de lo que usted cree. Gracias por ver el video.